¡Bien! Hola, soy Yati. Bienvenidos al Rincón de Yati. Hoy vamos a leer un cuento muy especial. Porque la vida, así es, cuando nosotros nacemos, hacemos una gran fiesta, o nos hacen una gran fiesta para recibir a esa criatura que va a llegar al mundo. Pero todos sabemos que como hay vida, hay muerte también. Y muchas veces en nuestra vida, al transcurso de ella, llegamos a perder a seres queridos y no entendemos el porqué. Todos esperamos llegar a ser muy viejitos para morir, pero a veces morimos antes de tiempo. Y eso es muy doloroso para muchos niños, o papás, o abuelos, el perder a alguien muy querido. Hoy, precisamente, este libro va a hablar de lo que es eso y cómo entenderlo y cómo aceptarlo para poder seguir adelante. Nuestro libro de hoy se llama Voy a buscarte, de Anya Arceo Díaz. Voy a buscarte, de Anya Arceo Díaz. Estés en donde estés, siempre te llevaré en mi corazón. Vololita y Chedrón eran grandes amigos. Reían, se divertían y jugaban todo el tiempo como unos pingos. Esa es Vololita. Eran inseparables y, aunque a veces discutían, siempre se perdonaban. Creían que nada los separaría jamás. Pero una mañana, la vida sorprendió a Vololita. Recibió una noticia muy triste. Tan triste, pero tan triste, que no pudo comprender lo mucho que le dolía. Chedrón se ha ido a vivir al cielo y está en una estrella. Desde ahí te cuidará, le decía. ¿Vive en una estrella? Decía Vololita. Se preguntaba, ¿qué hace allá? Su familia y todos sus amigos le abrazaron tan fuerte que parecía que querían exprimirle el dolor. Aunque minutos después, la vida de todos continuó como si nada. El cielo seguía cambiando de color, los amaneceres no se detenían y las nubes parecían, como siempre, bolas de algodón. ¿Por qué se ha ido mi amigo Chedrón? ¿Qué hacen las estrellas? ¿Por qué no quiere regresar? ¿Será que está atrapado allá? ¿Y cómo lo podría ayudar? Vololita tenía muchas preguntas en su cabeza. Abrió la ventana de su casa, observó fijamente a una estrella y con entusiasmo gritó. ¡Voy a buscarte! ¡Voy a buscarte! Y la magia comenzó. Entonces Vololita se subió a un avión y al cielo viajó. Pidió prestado un cohete y a las estrellas subió, pero nada encontró. Buscó a su alrededor, observó y observó y gritó con la fuerza de un león el nombre de Chedrón, Chedrón. Y nada le respondió. Parecía que el espacio detenía su voz. Pobrecita Vololita quería encontrar a su amigo. Triste regresó, o mejor dicho, enojada regresó. Bueno, en realidad no sabía cómo se sentía. Todo era un engaño y a Chedrón no lo había encontrado. Entonces se sentó en la copa de un árbol, pensando en lo mucho que lo extrañaba. Estaba tan enojada, tan triste, tan desesperada, tan, tan confundida. Mira, eso era lo que tenía. Estaba confundida. De pronto comenzó a escuchar que un pajarito chiflaba. Como estaba en la copa de un árbol, ahí están los pájaros. Eso no es raro. Lo raro sería que un pajarito le hablara. Eso sí era extraño. ¡Oh, oh! ¿Bololita escuchó algo? De pronto el pajarito dijo, ¿Extrañas a alguien y te duele mucho? Bololita solo contestó, No es verdad. No extraño a nadie. ¿Extrañas a alguien y te duele mucho? Que no, estoy bien. No extraño a nadie. Extrañas a alguien y te duele mucho, volvió a insistir el pajarito. Ella ya enojada le contestó, No extraño a nadie. Bueno, puso carita triste. ¿Cómo sabes que extraño a alguien? Me lo dice la melancolía de tus ojos. ¿Quisieras que esto fuera un sueño, o no? Sí. Y quisiera ya despertar de esta pesadilla. Chedrón se fue a vivir a las estrellas, o al cielo, o no sé a dónde. Eso me dijeron. Y quiero encontrarlo, porque lo estoy buscando y no lo encuentro. Eso significa, le dijo el pájaro, que Chedrón murió. Esa palabra tan fuerte, decir que murió, no es nada malo. Duele decirlo, pero no tiene nada de extraño, le dijo el ave. Entonces, ya nunca lo voy a volver a ver, preguntó Bololita. El pajarito se subió a su cabeza y le dijo, Cierra tus ojos, deja correr tus lágrimas y prueba la sal que te regala. Siente el latido de tu corazón. Estás tú aquí. Piensa en los momentos más lindos que viviste con Chedrón. Pero, voy a buscarlo. Estés en donde estés, te encontraré, gritó Bololita. Estés en donde estés, te recordaré. Estés en donde estés, te llevaré en mi corazón por siempre. Entonces, Bololita encontró a Chedrón en sus recuerdos y en sus buenos momentos. Aceptó que podría jugar y abrazarlo en sus sueños. Chedrón, aquí está tu estrella, dijo. Cuando necesite de tu voz, escucharé el ritmo de mi corazón. Cuando necesite de tus abrazos, sentiré la brisa del viento tocando mis brazos. Y cuando no necesite nada de ti, también te buscaré, porque te quiero por siempre junto a mí. Con fuerza y valentía, Bololita decidió regresar a casa, aunque no volvió igual. Bololita siguió extrañando a Chedrón, pero su vida continuó. Volvió a sonreír al ver aquellas nubes de algodón. Bailó bajo la lluvia, inventó un nuevo son. Conoció nuevos amigos, otros juegos. Y aprendió y platicó con las estrellas y sus sueños continuaron. Llevando siempre en su corazón a su amigo Chedrón. En esta historia hay vida y alguien murió un día. A una estrella tu nombre le daré y con una sonrisa siempre te recordaré. Y recuerda que un libro es una aventura en tus manos. Bye. Este es el Rincón de Yante. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Bye. Momento de saluditos. Hoy quiero hacer una mención muy especial y sobre todo darle las gracias a Ania Arceo Díaz de Historias Especiales, que es la autora de este libro que acabamos de leer, Voy a Buscarte. Pero lo más increíble de esto es que ella, que es la creadora y la escritora de estos cuentos, puede hacerte un cuento a ti de algo muy especial que tú quieras. Si tienes alguna duda de algo, algún problema de algo, alguna inquietud, ella te puede crear un cuento especial para ti. Contáctala, te vamos a dejar ahí sus datos en Historias Especiales y tal vez ella pueda hacerte un cuento para ti. También quiero darle muchos saludos hoy a Ana Isabel y Bernardo Lebrija, a Vale Santos Pérez Prieto y a su mamá Lore, que son amigos nuestros. Les mandamos muchos saludos y recuerda que en el Rincón de Yati todos cabemos. Bye.